Me parece que el triunfo de Carlos Soria fue verdaderamente importante, hay que felicitarlo en consecuencia, evidentemente en la provincia se ha resuelto un cambio de rumbo por parte de los reenegrinos, en San Carlos de Bariloche además ha habido un claro gesto en ese sentido también, que a mi criterio ha castigado fuertemente lo que yo hace 3 años y medio vengo definiendo como las ausencias del gobierno provincial. En cualquier caso, no creo que esto sea trasladable directamente a la realidad de San Carlos de Bariloche, los barilocheses el domingo próximo vamos a estar eligiendo el vecino que va a estar al frente de nuestro municipio todos los días, aquel que va a asumir las responsabilidades de gobernar, que va a estar presente o ausente, aquel que va a acompañar o no acompañar el crecimiento, el desarrollo económico, la definición de las políticas públicas, el que vamos a cotidianamente compartir en nuestra vida, de manera tal que me parece que son realidades distintas y que no es de ninguna manera asimilable una cuestión a la otra. En el caso de que usted tenga una nueva gestión como intendente, ¿cómo sería la relación con Soria? Será buena si Carlos Soria hace por Bariloche lo que los barilocheses necesitamos, si el gobernador electo marca líneas de trabajo y de acompañamiento para nuestra ciudad, si efectivamente tiene una mirada favorable y positiva hacia el desarrollo económico, hacia la inversión en San Carlos de Bariloche, será una buena relación porque, como yo siempre digo, yo peleo por Bariloche, no peleo por pelear y si cada vez que me ha tocado pelear con el gobernador Saiz, que además ha sido de mi mismo signo político y sin embargo eso no ha significado nada porque he tenido fuertes enfrentamientos con él, han tenido que ver fundamentalmente con que no hemos encontrado en este gobierno provincial el acompañamiento que necesitamos. Si el gobernador electo tiene esta mirada, seguramente va a encontrar en este intendente alguien con quien trabajar en forma conjunta.